Yo nunca te obligué a que me quieras, yo nunca te pedí tu amor a fuerzas para que ahora me acabes diciendo que ya te cansaste, que quieres marcharte que tu vida viviendo conmigo no tiene sentido, te vas a dejarme escucha piensa bien lo que te digo, tu quieres irte ahora y yo lo acepto mas no pienses que voy a implorar o te voy a rogar que te quedes conmigo tu te vas cuando yo lo prefiera, primero me pagas mi tiempo perdido te equivocaste si pensaste alguna vez, que sin tu amor mi cielo azul se iba a nublar te equivocaste totalmente ya lo ves, aun me queda mucha leña por quemar y que queden muy claras las cosas, que no es por amor si yo sigo contigo lo que pasa es que quiero cobrarme tranquilo y sin prisas mi tiempo perdido tu te quedas hasta cuando yo quiera mujer, mi señor escucha y piensa bien lo que te digo, tu quieres irte ahora y yo lo acepto mas no pienses que voy a implorar o te voy a rogar que te quedes conmigo tu te vas cuando yo lo prefiero, primero me pagas mi tiempo perdido te equivocaste si pensaste alguna vez, que sin tu amor mi cielo azul se iba a nublar te equivocaste totalmente ya lo ves, aun me queda mucha leña por quemar y que queden muy claras las cosas, que no es por amor si yo sigo contigo lo que pasa es que quiero cobrarme tranquilo y sin prisas mi tiempo perdido ya verás rancherita del alma, que mañana te caigo en la tarde al oír relinchar mi caballo, tu tendrás que asomarte a la calle pues debajo de aquel arbolito, te prometo que voy a esperarte la silueta de un penco en la noche, te dará la impresión de un fantasma pero yo entre las ramas de un árbol, voy a estiarte al salir de tu casa para ver si algún perro te sigue, vos escuchas la voz de un canalla Cuidado, cuidado que andas revolteando por ahí Cuidado, que la fuerza bravo Esos perros que rondan tu casa, ya jamás volverán a ladrarme tu tendrás que vivir a mi lado, aunque nunca quisieron tus padres no me asustan a mi las tormentas, ni los rayos con toys tempestades Santerita nos vamos mañana, aunque muchos se mueran de envidia tu papá y tu mamá no me quieren, pero ya les gané la partida lo que importa es que tú si me quieres, las habladas mañana se olvidan